El concepto es generar un vino que sea la expresión de este terroir a través de la viticultura, la sustentabilidad y todos los otros conceptos que se juntan en una filosofía en la que nosotros utilizamos que es el olivo. Nosotros no somos orgánicos, somos holísticos, pero trabajamos de forma orgánica. No somos naturales, somos holísticos, pero trabajamos de forma natural, es decir, no hay intervención en los vinos, no hay aplicaciones, o que haya una nativa y cuando probemos los vinos les voy a contar más. Sin tocar el vino, logramos nuestros vinos, porque queremos que sea la expresión de este terroir. Hoy día hemos empezado tres proyectos nuevos que también les voy a comentar, que nos ayudan en este concepto, que uno es barroir, barricas y terroir, otro es anfoir, ánforas y terroir, y otro que le pusimos en francés, cambiamos el inglés por el francés, que es flora y terroir. Ahí les voy a explicar la idea. La idea es traer levaduras de todo el campo, para ayudarnos en la fermentación, porque nosotros no aplicamos levaduras, viene en el racimo, pero este terroir tiene muchas más levaduras que solo la que está sobre el racimo. Entonces las estamos trayendo a través de las flores. Así que, y la idea de estos tres proyectos era generar un vino que solo se ha hecho de acá. Y que en algún momento me di cuenta en el 2018, que el campo estaba teniendo una personalidad, una expresión, pero a pesar de que era monístico, de que no había intervención, había una sola cosa que no era nuestra, y que estaba en el vino, y era muy importante, la barrica. La barrica venía de Francia. Entonces, ¿cómo hacíamos que esa microoxigenación, y que los taninos, y que la expresión de la madera fuera nuestra? Y ahí salió el proyecto ánforas y terroir, para lograr la microoxigenación, con ánforas hechas con nuestra arcilla. Entonces, la microoxigenación que ocurre ahí, es única, solo de acá. Y después la barrica, se nos ocurrió traerse la madera a Francia, hacemos nosotros la barrica, acá somos unidos en Chile haciendo nuestras barricas, y las tostamos con los robles que tenemos en la propiedad. Pero no estamos cortando robles, estamos recogiendo los que se cayeron, porque sopló el viento, porque... Entonces, esa historia de 200 años de ese roble no quedó en el suelo, sino que pasó a las botellas, y se juntó con los 200 años de Francia, para darle una identidad propia al nuevo. Y después viene el de las flores, que recoge más sabores de otro roble. Entonces, hoy día sí, hacer nuestros vinos es solo con cosas de este torneo, y ese es el concepto. Bueno, así que pasemos, y así vamos a disfrutar. Música Música ¡Gracias!